Cracking, Cracking Fisa Si 070 por 20 El que lo está persiguiendo, Wright Yendo El otro que igual le querías tirar, está bueno ese HOT 101-41 por 10 Tal vez ese es prioridad Tengo bloqueado el de Rabbit Pero no me da el rango todavía 068 por 17 Flanking Rabbit Toma rumbo Norte, directo Norte Si mantiene la actitud que tiene, no lo alcanzó Ok Te tiro los contactos entonces Ambos COLD 074 por 16 091 por 13 Si, los veo los dos COLD Sí Es tan lleno Si, te está siguiendo el MIG ese, Rabbit Este lo tengo, el de más al sur, le llevo Creo que ya es tarde Si querés enfrentarte a tu abusador Rabbit, rumbo 246 por 4, 20.000 pies Muy bien, Fox 3 Tal vez te le podés cabullir por abajo Ok, 246 por 4 Ok Ok Rabbit, pronto va a estar March Matus 9 La 20.000, ¿no? 20.000 Estás arriba mío Ok Ya está Porque están muy cerca a ustedes Esos misiles pueden chocar con ustedes Fox 3 Oh, ven Oh, ven Rabbit merged Lo veo T con él FISA contacto FISA contacto Raúl Cero 05 por 9 Fox 3 F**k yo Splash Rabbit, contacto fader Rabbit 2, 2, 2, 2, por 6 18.000 pies Vamos este Winchester Tengo el que está más cerca mío pero está cold, ese lo tengo bloqueado Si, ese es el único que queda Debe estar Winchester ese bien Le hice la gran tirubón blanco esa, eh Me pasó bien por arriba y estaba bien rasante Blum le apunte para arriba y lo agarre por el culo Claro Casi lo tengo Yo invento terminologías desde 1987 No se preocupe Yo lo que voy a querer saber es Tanta terminología que acaban de hablar Que yo no entendi nada Es que el AWACS te dice Bra 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 Está 180 Por 20 A 20.000 Entonces vos tenés que decir que el contacto está A Bering 180 desde tu perspectiva A 20 millas 20.000 pies Ok ¿No tenés servido FISA? Si pero no tengo FOX3 así que estoy esperando el rango de FOX2 Ok Sigue esperando que de vuelta no vas porque así Ahí Se vea con toda la FLIR que está tirando si le pego a... Si, contacto Flash Se eyectaron antes de... Tiene que llevar el BISIL Tiene que llevar el BISIL Tiene que llevar el BISIL Tiene que llevar el BISIL